Hola Hola Hey gente que tal como están? Espero se encuentren de verdad super super bien Muy buenas tardes amigos a todos Y si lo estas viendo en la noche pues buenas noches Y si lo estas viendo en el dia pues buenos dias Es la meca de la irreverencia Bueno en este video vengo a enseñar los acuarios Los acuarios digo bueno El acuario de guppies y el mini estanque Que muchos de ustedes me están diciendo que era el resumen semanal Porque ya dejé de hacerlo Así que esta vez será el resumen mensual supongo Porque ya pasó mas o menos un mes Pero pues no hay casi novedades Y así que pues bueno el acuario esta perfecto Y antes de eso amigos quiero decir que me siguen en instagram Si no me sigues en instagram ve y sigue mi instagram Lo puedes buscar como alayrodríguez Porque estaré haciendo algunas cositas mas adelante Solo diré eso Y si no tienes instagram pues tienes que seguirme en facebook También alayrodríguez Porque estaré haciendo una cosita mas adelante Así que si tu quieres enterarte que haré mas adelante Pues tienes que ir a seguirme en instagram O en facebook Bueno amigos una vez dicho todo esto Una vez dicho el spam Y la publicidad pues Dejo con el video Espero que tengan una excelente tarde Y empecemos Bueno amigos acá está el acuario de los guppies Digo que todo está perfecto Como ven miren esta hembra de acá Esa andes negra Miren este macho de acá rojito La verdad que me encantan O sea me encantan mis guppies Amigos hay como 30 ya Miren hay un montón por acá Hay un montón por aquí Un montón por aquí Vamos a subirnos por esta parte Van a ver que van a venir todos Por acá vienen Miren miren como me parecen pirañas Como ven son loquillos Miren miren Quieren comer de todo ellos Y pues nada Hay un montón como digo Hay unos 32 por ahí No parece O no se diganme ustedes Si parece que hay 32 La verdad que si hay Y como siempre pues también Hay alevines de guppies Creo que los alevines de guppies En este acuario Nunca van a faltar Por aquí hay otro Por aquí hay otro Y bueno pues por aquí hay más Están escondidos acá atrás De estas piedras Le he puesto ahí como cuevitas Para que se puedan esconder El caracol por acá atrás La verdad que el caracol Está muy grande Y hoy día pues le ha tocado Como reposo Está ahí tranquilo Las plantas La vineria Pues van ahí O sea están ahí Y bueno Esto ya casi está brotando Como ven siempre brota Y un consejo que le doy Es que si tu planta Se pone verde de arriba Todo está bien O sea Mientras lo de arriba Los brotes se pongan verdes Y no estén igual que las últimas O sea así Medias amarillas Todo está bien Pero si tus plantas de arriba Están como amarillas Ahí hay un problema Pero si están verdes Los brotes Y desde abajo amarillo Pues todo está perfecto El filtro cascada amigos Está todo perfecto Últimamente se me ha estado Trabando un poco No sé por qué De repente De la nada Deja de salir el agua O sea deja de succionar Y pues lo único que hago Es sacar esto Y volverlo Y todo funciona de nuevo Pero literal No sé por qué Tiene ese fallo Pero no es nada O sea es algo Simple de hacer Simple de arreglar Y así que no No hay problema Por acá se puede ver mejor A los A los guppies Como ven Hay un montón O sea tú metes el dedo Y vienen todos a Miren Son como unas pirañas Y te dan cosquillitas Cosquillas Cosquillas Me gusta un montón Y miren hay un montón De guppies amigos La verdad que me encanta Me da ganas de meter la mano ahí Pero miren Todo eso Y ahora si se puede decir Amigos Que es una granjita de guppies Literal Me gusta un montón Los guppies están súper bien Súper coloridos Y pues nada Por ahí está todo La temperatura De este acuario amigos Para lo que me preguntaban Es entre 26 a 27 grados Y esa temperatura Para los guppies Es perfecta Miren este guppie De acá Me encanta Literal Me encanta Este acuario amigos Me encanta Y pues nada Está bien Como digo El filtro Hay lentejita Por acá Que bueno Pues ahí se está reproduciendo Que no pasa nada Con el filtro Se queda aquí Pero como tiene Esto que lo protege Pues no llega acá Entonces todo Toma el chat Perfecto Y bueno amigos Por acá está la coqueta La coqueta también Tiene que salir en el canal Obviamente amigos La coqueta es Gran parte del canal Acá está Y pues nada Pues está Creo que he estado tomando agua Y así que pues Está por acá Todo muy bien Como ven Me dio un comentario Que bueno Dejaron en el video Que subí De la coqueta Donde él fue Cortar el pelo Y yo decía En el video Que mira Que la coqueta Está triste O sea De broma ¿No? Y un chico comentó Está triste Porque en el lugar De veterinario Donde le cortan Le pegan Entonces No creo que le peguen Porque el lugar Donde le cortan O sea Digamos Está libre O sea Cuando lo están cortando Los de afuera Todos lo ven ¿Entiendes? Y siempre hay gente Esperando Esperando Y mientras Hay gente esperando Con su perrito afuera O sea ¿Tú crees que le van a pegar Adentro? Y para que los demás Vean que Le está pegando O sea No ¿Entiendes? O sea Es algo ilógico Otra cosa sería Que lo llevaran Un cuarto aparte Ahí los dos Y ahí tal vez Le peguen Pero Si está ahí Delante de todo el mundo ¿Cómo le va a pegar? ¿No? Así que pues bueno Coqueta Dime ¿Te han pegado? No es verdad La coqueta está muy bien Amigos ¿Estás bien coqueta? Y por acá Tengo el Mini estanque Amigos Se pasó la coqueta También por acá Que Siempre quieres salir En la cámara Amigos Siempre Y bueno Pues lo tengo acá El mini estanque Está todo bien Amigos Como digo La verdad Coqueta ¿Qué pasa coqueta? Dime qué pasa coqueta ¿A dónde? ¿A qué quieres ir? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Mandar un saludo coqueta Listo Ya está Ok Como digo El estanque está todo bien Bueno coqueta Tranquila No te comas las plantas El estanque Amigos Las plantas están súper bien O sea Miren esto Sea literal Miren esto Esto es una locura Amigos Esto es una locura total Pero pues Está muy bien Porque es cierto Cuando tú metes una tortuga En estos estanques La tortuga de vez en cuando Pues se va a comenzar a comer Se va a comer las plantitas Se va a comer la lechuguita La lentejita Entonces digamos Que no me afecta Mientras se va reproduciendo Porque cuando haya tortuga Pues se va comiendo Poquito a poquito Pero pues Va a ser un gran equilibrio Y así que pues Todo perfecto Los caracoles Seguro que están por acá Y bueno pues Ya se ensució de nuevo Los caracoles Están por ahí Ya no suben casi a la superficie En la mañana suben por acá Como el sol le da directo Los caracoles suben por acá Y todo eso O sea Ahora no Pero siempre están ahí Hola Coqueta ¿Cómo estás? Coqueta Lo que es lo que es lo que bueno gente este es el vídeo como ven el acuario la verdad que está súper bien está perfecto para mí es un ecosistema digamos que se sostiene solo o sea solamente tengo que hacer una limpieza cada mes entonces pues todo perfecto y así pasan cosas más interesantes seguro les iré avisando y si compro algo pues igualmente les iré avisando y pues nada este es el vídeo espero que os haya gustado comenzar hasta la próxima un saludo